Hola. Voy a usar un bot porque quería usar mi voz pero nunca puedo grabar. En fin. Tengan este redibujo que hice de esta cosa con los oces de gente random. Vamos a empezar. Aclaro yo solo soy dueña de dos de los que están aquí. Que serían Cassapi y Picasso. O Picasso supongo. El boceto de esta cosa me tomó una eternidad. Hice primero el fondo porque así sería más fácil poner a los personajes sin que quedara chueco. Por eso es que el lineart del fondo ya está hecho en el video. Hay una posibilidad de que haya calcado un poquitico de la foto original. Por favor no me maten LOL. Si me conocen saben que yo solía usar mil capas para solo el boceto. Ahora voy directamente al lineart y si cometo un error lo borro y lo vuelvo a hacer y ya. Puede que se vea cutre. Sobre todo por lo diferentes que son el pincel de lineart y el borrador. Pero personalmente me gusta como se ve. Otra cosa que yo solía hacer era ponerle 300 detalles al pelo. Lo sigo haciendo pero es que en este caso no se podía. ¿Por qué? Bueno dime tú cómo le pongo yo detalle a esos cuernos de cabello. Es que no los entiendo. Pero no los quería quitar. Entonces listos se quedaron sin detalle. Ahora que terminé a la de las coletas. Yo la iba a poner donde está Arthur. Pero me gustaba la idea de que su cabello fuera tan grande y pensaba que taparía a los demás. Lo cual no era la idea. Por cierto. No se preocupen no está en cuera es que se puso unos shorts xd. Otra cosa es este personaje que se llama Picasso. Justo como el mío. Los dibujé juntos para simbolizar la paz. De otro modo le zampo una demanda a Torcheki por robarme el nombre. Solo yo tengo los derechos de ese nombre. Será mejor que te encuentre a las 4 en el centro porque te voy a pegar una piña que no olvides. A decir verdad yo creé los míos en chiste. Al menos a Kazapi. Para empezar su nombre salió de un generador de nombres de pareja. Y su ropa tal cual que es una mezcla entre la de sus padres. Pero le terminé cogiendo cariño. Picasso también salió de un generador. Y se supone que tiene el casco porque yo veía al capitán de los Tankmen como su papá biológico. Su casco es biológico. Nació con él. Y no se lo puede quitar. Ahora que lo considero más como un padre adoptivo no sé qué rayos hago ahí. Kazapi es un híbrido. Puede ocultar sus pies pero no sus manos enormes ni sus ojos amarillentos. Y sobre sus genitales no tengo idea si serán acordes a su mitad humana o a su mitad monstruo. En resumen. Me valen y a la vez no. También tengo otro OC de Friday Night Funkin en chiste que es Grandauter Kiki Nasty Direstatsune. Como verán estoy orgullosa del nombre. Olvidé mencionar el tema de los colores. U aún Misty no hablaste de nada del coloreado en la parte del coloreado. U le risa. Últimamente he tratado de usar una paleta limitada en algunos dibujos. Obvio en este no porque hay demasiados personajes y es un dibujo en general muy grande. Pero cambié algunos colores de algunos pelaos y traté de mantener el rojo como algo que destaque. Corté la parte de la sombra en negro porque es literalmente tan larga LOL. Pero en resumen uso una presión ligera para sombrear más o menos las partes más oscuras. Y también para poner algo de detalle en cosas como la ropa y superficies sólidas. Y la piel también a veces. El sombreado si está un poquito complicado explicarlo. Básicamente depende de cada dibujo porque quien habló de consistencia y le malo. Aquí use un morado rosado para la base. Luego un morado menos saturado y más oscuro. Y en algunos lugares un azul clarito a modo de reflejo de la luz. También use un poquito de rojo y más morado con el aerógrafo con sal. Es un desastre. Lo sé. Un proceso similar. Pero más corto con lo que es la casa y el césped. Supongo que eso es todo lo que tengo para decir. El césped use el aerógrafo con sal y luego un pincel AI. Bueno ya estoy empavada toda la noche editando esto. Disfruten el instrumental de Sard y ya pueden yéndose del video. Chao. Chau. 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 Quau chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.